de Dios Desde aquella noche en ti en verdad le conocí He sentido una emoción que no puedo describir Es un don maravilloso el sentirlo a él aquí Yo no pude soportar esas ganas de llorar Él es Jesús Él me perdonó Todos mis pecados ya borrado son Él nos quiere a todos Y sin distinción Amaré en verdad Y feliz será ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Desde aquella noche en ti En verdad le conocí He sentido una emoción que no puedo describir Es un don maravilloso El sentirlo a él aquí Yo no pude soportar Es un don maravilloso Es un don maravilloso Es un don maravilloso Él es un don maravilloso ¡Gloria! ¡Gloria a ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Somos felices! Porque dice que le ha